José Pepe Díaz, comisionado por el Distrito 12, humildad y sencillez, un hombre del pueblo que trabaja para el pueblo, un luchador por el bienestar de la comunidad. Confío en Pepe Díaz porque he visto que trabaja para cumplir lo que promete. Me gusta que es sencillo y accesible, atiende la gente, responde. Soy Pepe Díaz, quiero seguir sirviéndole y junto a mi familia humildemente le pido su voz. José Pepe Díaz es un servidor público que cumple, reelija a José Pepe Díaz para comisionado por el Distrito 12. Mensaje político probado y pagado por la campaña de Pepe Díaz.